Hoy hagamos un review de la Sony A9 La Sony A9 es una cámara que ya está bordeando los 4000 dólares 4K, 20 disparos en ráfaga por segundo Tal vez lo más importante y lo que hace costosa esta cámara La estabilización en cuerpo El gran pro de esta cámara es la experiencia Después de usar una de estas cámaras Le vas a exigir a una cámara que tenga muchos atributos Que antes no te habías percatado El tamaño del sensor, todas esas cosas influyen en tu producto Y te haga darte cuenta de que solo haciendo un upgrade en determinados equipos va a funcionar Tiene muchos contra en realidad Una de las principales desventajas de esta cámara Aparte de que es tanta plata que tienes que ir cuidando mucho tu equipo Es el tema de velocidad de respuesta Puedes disparar 20 fotos por segundo Pero el problema está en que no puedes revisarlas de inmediato Tal como si fuese una computadora que comienza a renderear Y te va a aparecer un contador Te dice cuantas fotos falta que bajen de la computadora a la memoria Para que puedas revisar El otro downside es que probablemente tengas un equipo que se devalúe extremadamente rápido El siguiente modelo probablemente sale entre 4 y 6 meses No pasa ni un año Y entonces el precio comienza a caer super super rápido Ok, esa es mi review honesta de este equipo Si te recomiendo que estés en contacto con uno de ellos Pero es tanto dinero que podríamos hacer mucho, mucho, mucho Más allá de solo una cámara Sino también ver el tema de iluminación El tema de accesorios El tema de estabilizadores Nada, espero que este video te haya ayudado Te haya dado información valiosa Mantengámonos en contacto No olvides suscribirte ahí donde está la carita Mi carita con mis hijitos No dejes de trabajar duro Y tengan genialidad